Un fuerte aplauso para ella. Y continuamos esta presentación de cada uno de los modelos en Esportsport 2024 con Sergio Sierra. Sergio, es un hombre de 34 años de edad, su estatura es de 1'72 metros. Es un atleta originario de Paula, Norte de San Juan, se destaca como un atleta activo de la Liga de Agricultura Fitness, donde representa la modalidad de SpinFit, que está ganando popularidad en Colombia. Él pertenece a la Liga del Psicoculturismo de Norte de San Juan. Un fuerte aplauso para ella. Invitamos a Pasarela, a la modelo, Juliette Aparicio. Juliette es una enfermera profesional de 28 años de edad. Compina su pasión por el deporte como deportista de alto rendimiento. Actualmente se encuentra en la disciplina y el esfuerzo que son clave para alcanzar sus metas antideportivas. Un fuerte aplauso para Guillermo. Invitamos a Pasarela, a la modelo, Lucero Soto. En este momento estamos observando en pantalla las redes sociales de cada uno de nuestros deportistas para que los sigan. Son tendencia en redes sociales. Si quieren, por supuesto, participar con ellos en la creación, lo pueden realizar. Lucerito es estudiante de tercer semestre de Administración de Empresas de la Universidad Francisco de Paula. Sartander se desempeña con un papel activo muy impulsador y más adorado de varias marcas. Se enfoca en 60 especialmente en la promoción de contenido relacionado en redes sociales. Un fuerte aplauso para ella. Y finalizamos con el deportista David Tarazona. David tiene 26 años de edad. Se destaca como un atleta del físico-culturismo en la categoría Men's Pitch. Su físico impresionante refleja su dedicación al entrenamiento y una dieta equilibrada. Con 1,73 de estatura y 70 kilos, su riguroso régimen de ejercicios y nutrición lo ha llevado al éxito. Además, comparte su experiencia en entrenamientos personalizados y en boxeo amateur. Su compromiso con el fitness inspira a muchos, marcando un nuevo capítulo en su vida personal y profesional. Y así, damos inicio ahora con la exposición de ejercicios que los deportistas hoy les van a mostrar a ustedes para que preparen cada uno en sus rutinas, en los gimnasios o donde se ejercitan. Invitamos nuevamente a Pasarela, a la modelo Ruby Rodríguez. Rubi, en este momento nos va a realizar ejercicio conocido como press de hombros, el cual consiste en agarrar dos mancuernas a la altura de los hombros. Las palmas deben mirar hacia adelante durante todo el ejercicio. Sube las mancuernas directamente hacia arriba y al final del movimiento se acercan por encima de la cabeza sin bloquear los hombros. Un ejercicio precisamente para ejercitar los brazos. Invitamos ahora a Pasarela, al modelo Sergio Sierra. Recuerden que cada uno de los modelos luce en este momento prendas de la marca Urban X y Power Business, la marca de los deportistas. Y vamos a observar en este momento la excepción del ejercicio peso muerto. Este ejercicio multiarticular, dando énfasis a los aductores, cuadrices y glúteos, dando también un gran fortalecimiento a la zona de los abdominales y músculos lumbrales. Fotos en paralelas, es ejercicio de fuerza utilizando nuestro propio peso corporal, perfecto para trabajar el pecho y los ejercicios. Vamos rápidamente invitando a Pasarela, al modelo Julián Amaricio. Julián Amaricio, en este momento nos va a hacer la exhibición del ejercicio de cuadriceps. Este ejercicio se centra principalmente en los músculos cuadriceps que se encuentran en la parte delantera del muslo. Y continúa, por supuesto, su técnica en donde los músculos se deslizan de la cadera y trabaja también los glúteos de forma secundaria. También en este momento realiza el salto de radicación, muy conocido especialmente para la preparación de calentamiento antes de ejercitar los músculos con las máquinas. Indicamos nuevamente al modelo Lucero Soto. En este momento Lucero nos va a hacer la exhibición del ejercicio conocido como Pursis, un ejercicio en el cual trabaja todo el cuerpo para calentarlo y, por supuesto, ejercitarnos y ponernos en forma. También como preparación para cada una de las patatas. Un ejercicio que mide la resistencia anaeróbica. Se realiza en varios movimientos. Nace de la unión de las flexiones de pecho, las sentadillas y los atos verticales. Y con él se trabaja el abdomen, la espalda, el pecho, los brazos y las piernas. Vamos rápidamente ahora a invitar a Pasarela al modelo David Tarazona. La vida en este momento nos va a hacer la exhibición del ejercicio conocido como Pres Militar. Este ejercicio, ¿en qué consiste o qué músculos implica? Pues, implica trabajar el hombro, implica fundamentalmente los músculos, en concreto la cabeza, al interior y posterior de los deltoides, el trapecio y los cerranos. Un fuerte aplauso para David. Continuamos invitando nuevamente a la modelo Ruby Rodríguez en este segundo escenario para deportistas. Esta exhibición de ejercicios la va a realizar en este momento con el ejercicio conocido como Sentadillas. ¿Qué se trabaja en las sentadillas con manguernas? Pues, este ejercicio, son un ejercicio que puede hacerse con pesas para trabajar los músculos de los muslos y los glúteos. Con las sentadillas trabajas los músculos y isquiotibiales y aquí las cuadrices. Un fuerte aplauso para Ruby. Invitamos nuevamente al modelo Sergio Sierra. ¿Qué va a pasar acá? En este momento, Sergio nos va a hacer la extinción de su segundo ejercicio, que son contos en paralelas. Este ejercicio se utiliza, es de fuerza, utilizando nuestro propio peso corporal. Perfecto para trabajar el peso y los trices. Si inclinamos ligeramente el tronco hacia adelante, estaremos dando más intensidad al pectoral. Y si mantenemos el tronco recto, la mayor parte del trabajo recae sobre los trices. Recortamos que Sergio hace parte, o pertenece a la Liga del Psicoculturismo del Norte de Santander. Para él, un fuerte aplauso. Continuamos con la modelo Juliette Aparicio. Juliette, en este momento, luce prendas de la marca Urban X y Power Fitness. Su línea más costosa de alta calidad, que es la de Power Fitness, en donde destaca la tendencia en sus costuras. El ejercicio que nos va a realizar en este momento es la setadilla búlgara. Es un ejercicio de pierna que trabaja principalmente el cuádriceps y los glúteos. Como bien el fortalecimiento, de esta forma, este ejercicio es una excelente opción para ser incluido en la rutina de entrenamientos del tren interior. Period. 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 Un fuerte aplauso para el líder. Invitamos a Pasarela, a la modelo Lucerito Zotto. Period. 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 Lucero en este momento nos va a realizar la exhibición de caminata con barra y discos Este ejercicio se conoce también como la caminata del granjero es un tipo de levantamiento de peso muerto siendo también un ejercicio que trabaja todo el cuerpo apuntando a los cuálices responsables de la extensión de la rodilla los isquiotibiales encargados de la flexión de las rodillas y extensión de la cadera los glúteos con el grupo muscular responsable de la articulación de la cadera el más grande de los músculos de la espalda los bises, trices, antebrazos, las pantorrillas los erectores de la columna los músculos de las manos y los abdominales un ejercicio muy completo un fuerte aplauso para el lucero solo y finalizamos esta segunda salida mostrando la exhibición de ejercicios con el modelo David Tarazón también nos va a hacer en este momento la exhibición del ejercicio de elevación ¿Qué músculos se trabajan con las elevaciones laterales? puesto que son un ejercicio de aislamiento trabajan exclusivamente el deltoides lateral que es la parte del hombro que proporciona amplitud a los hombros y la parte superior de la espalda un fuerte aplauso para David si desean conocer más acerca de la marca Power Fitness y Urban X pueden acercarse el pabellón número uno está 7 y 8 un fuerte aplauso para ellos y en este momento vamos a conocer la exhibición las mejores ciclas a cargo de la mejor marca de Cúcuta que por supuesto distribuye y vende los mejores artículos para todos los ciclistas de nuestra ciudad ellos son bicicletas Álvaro Lozano invitamos en este momento a la modelo Ruby Rodríguez Ruby en este momento nos va a modelar el traje deportivo de la marca Bicicletas Álvaro Lozano junto con la bicicleta del día de hoy las características en específico que contiene esta bicicleta marca Gia pertenece a la modalidad clave índida utilizada para carretera pavimentada y trocha el marco es en carbono PRI 700 por 40 grupo SRAN REF frenos hidráulicos monoplato y sistema de comapos esto quiere decir suspensión en el tubo de la silla para descensos también luce en este momento un casco Project Italiano un uniforme Maracaná LV edición Giro de Italia dos mil veinticuatro pantalonetas y costuras y zapatillas DMT italianas vamos de nuevo a observar a la modelo Ruby Rodríguez un fuerte aplauso para ellos gracias a cada una de las marcas por participar con nosotros en este esports show y por supuesto en la exhibición de ejercicios acá al gol de estos excelentes deportistas gracias a ustedes les agradecemos por participar en la feria de los campeones esports por dos mil veinticuatro para mi fue un honor acompañarlos en esta tarde de domingo espero que sigan disfrutando con nosotros el próximo año nos acompañen nuevamente con lo mejor del deporte en Norte de Santander mi nombre es Rosa Hernández comunicadora social y presentadora de Norte de Santander y para mi fue un honor espero acompañarlos en la tarde de hoy gracias